Este video lo hago a pedido de ustedes, la verdad es que estuve leyendo los comentarios de los videos como siempre y hay un montón de consultas de por qué los errores y bugs de Browstack y que le avise a Supercell de hecho a Supercell ya se lo dije y ya tuve respuesta este video no lo quería hacer hasta no tener respuesta y ya tengo la respuesta de Supercell que les voy a explicar en un segundo, lo que pasa es que quiero comentar algo cada vez que hay una actualización grande, no chica, grande, que quiere decir grande, volver a descargar el juego es común que de un día a una semana haya problemas con los dispositivos principalmente Android pero no solamente Android, principalmente así que miren, lo primero que voy a mostrarles, vamos en un segundo, acá no, esto fue del otro día acá no, a ver si, acá, vamos acá estaba recorriendo mis comentarios y de hecho un video como este yo ya lo hice en el pasado ya estaba hecho, el tema es que vi que me volvían a consultar y me volvían a consultar lo voy a explicar una vez más, ok pero tengo un video donde ya explico esto y en más profundidad venía a falta de segundos de power de Chrome, ok, lo vamos a hacer me olvidé de eso venía por acá cuando vengo leyendo justamente cuando leo algo por lo general les voy poniendo likes, no, para que sepan que los leí más o menos, mira, perdón, ya está disponible, sí, está para todo pero está en Canadá le vamos a responder aquí un segundo, eh sí, pero solo para Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Finlandia por ahora, listo responder, bueno, en fin chicos venía por acá leyendo y encontré que todo el mundo estaba preguntando por cómo arreglar el problema de Android, ok, dice TUC, siguiente pantalla, vamos acá Twitter, ¿alguien me envía video del bug de Browstars que se cierra solo? ok, tuvo un montón de respuestas, por ejemplo, venía a este chico este chico tiene instalado, pum, lo está mostrando y de repente se le cerró el juego, ok este video de acá, directamente se le cierra el juego vamos a otro de acá, ahí, ahí está Malca jodiendo un poco, troleándome acá tenemos otro video, fíjense lo que pasa, este es de Don Papi vamos a ver, está jugando, tranquilo, quiere expectar una partida se pone a expectar una partida, le carga, le carga y en este momento, parece como si nada, ¿no? pero miren esto, miren esto, en serio, miren esto ahí va cuando quiere salir de la partida, ahí va ok, 100%, 100%, 100% y sigue 100% y este es uno de los errores que hay algunos se afuran entre las partidas, otros cuando expectean pero te tira un error de que no pudiste acá tenemos otro error, este directamente es una foto de que no responde y se cierra o sea, hay un montón de errores de este tipo ¿y cómo se arregla este error? es la pregunta, ¿no? hay otro más, esperen que lo estoy buscando, a ver si lo encuentro por acá tenemos, este, bueno, este es cuando, este es muy raro también se cierra, pero cuando quiere escribir un mensaje al club fíjense esto, ahí va chicos, los que, muerto ahí va, se les cierra el dispositivo en fin, pasa constantemente con todo como estamos sabiendo, gracias a Ezequiel gracias a todos los chicos que me respondieron en Twitter y en Instagram también acá tenemos todas las respuestas que se van deteniendo pero hay una más, que estaba por acá abajo desafortunadamente, paró, paró esto, todo lo mismo, paró, esto miren este, y esto es en iPhone también esto también es en iPhone entonces, hay un error que se cierra solo el juego ok, ese existe hay otro error, ok muy importante, que lo que hace es que te figura que el servidor está en mantenimiento cuando no lo está o sea, la gente está dentro jugando y uno no puede entrar porque le figura que está en mantenimiento ese es más raro todavía, ese es mucho más raro pero, ¿qué es lo que pasa acá? lo que sucede es que cuando uno saca una versión de una nueva actualización uno no lo puede parchar para cada tipo de modelo de celular y sistema operativo que existe para que se den una idea miren, se les voy a mostrar acá tenemos Android miren la barra a la izquierda miren miren todos los sistemas Android que existen miren acá abajo y miren la cantidad de Android funcionales que hay hay de la 7.0, la 7.1.2 la 8.0, la 8.1 y la 9.0 y ya hay gente que está probando la 10.0 con lo cual tendríamos que soportar 8 versiones completas teniendo en cuenta las actualizaciones de cada versión es muchísimo con lo cual es más, estuve leyendo por ejemplo, mucha gente tiene problema con el Android 7.0 mucha gente tiene problema con ese Android es que soportar eso no se dan idea la cantidad de dispositivos que hay vamos a ver iOS iOS parece que son muchos pero en realidad cuando uno va abajo es una sola versión la 12.4 es la única versión las anterioridades quedan descontinuadas ¿entienden? y cuando queda descontinuada lo que termina sucediendo es que el propio Apple te obliga a actualizar porque si no el propio Apple no te permite usar las aplicaciones comunes con lo cual la cantidad de sistemas objetivos viejos de iOS es menor que la de Android ¿entienden? pero por un simple hecho de que Apple te violenta te dicen más vale que te cambien el sistema operativo porque no te sirve para una carajo si no te es celular voy a hacer que sea obsoleto inútil y que ninguna aplicación puedas usar como exagerado lo que digo pero es así entonces te mete tanta presión que todos los dispositivos empiezan a actualizar a un ritmo de crecimiento mayor que el de Android Android vos podés no utilizar tu sistema operativo por 7 años ¿entienden la diferencia? por eso hay una sola versión estable de iOS y hay 4 hay 3 estables y una cuarta en uso de Android ya es un problema pero fíjense otro temita más ¿saben cuántos dispositivos? acá lo tenemos ¿cuántos dispositivos? hay diferentes ¿cuántos dispositivos hay diferentes de de iOS? iPhone y iPads se acabó la historia el iPhone 5S el iPhone 6 el iPad Air el iPad Mini segunda o tercera generación el iPad Touch y le agregamos los nuevos iPhone 8 9 pero se limita mucho la cantidad de dispositivos y salen todos de una misma marca iPhone todo es Apple ok ahora miren esta nota de Sataka no encontré la lista oficial pero Sataka es una nota hay más de 18.000 diferentes dispositivos que usan Android 18.000 chicos 18.000 acá tenemos un par de marcas Alcatel Asus HTC Huawei Lenovo LG Motorola Samsung Sony y Xiaomi o sea solo un par porque hay más marcas créanme que hay más marcas pero estas son un par de las marcas que lo utilizan y cada una tiene 400 modelos adentro o sea lo que estoy diciendo es que es infinita la cantidad de iPhone bueno infinita no como 18.000 pero prácticamente podríamos decir infinita comparado a los juntando desde iPhone 5S todos los iPhone y todos los iPads no deben haber ni 20 no deben haber ni 20 y todos salen del mismo creador que es Apple acá tenemos como 20 creadores en total que hacen 18.000 dispositivos diferentes entienden la diferencia entonces ahora esta es la explicación ¿cómo se resuelve? la verdad es que a ciencia cierta no hay una forma de resolverlo por sí mismo lo que hay que hacer es entrar a la tienda a Google Play o la Play Store y descargar las actualizaciones no hice este video antes porque quería que Supercell me responda y Supercell me dijo que ayer en la noche o sea hace unas horas puso una actualización importante que soluciona por un lado el error de que aparezca de que aparezca el mantenimiento o sea no aparecería nunca más el mantenimiento y por otro lado el error que aparecería el del cierre eso lo soluciona para casi todos los dispositivos todavía algunos dispositivos van a tener problema vayan entrando todos los días a la tienda para encontrar el update si son de iPhone tranquilos porque está prácticamente resuelto solamente un par de versiones de iPhone tenían el problema de mantenimiento pero eso fue solucionado igual entran a la tienda para regresar por las dudas pero chicos importante los de Android los de Android vayan a la tienda que ya hay una actualización muy potente para descargar y arregla casi todos los Android no todos lo sé no todos pero casi todos los arregla ok este video no es el único video del día voy a hacer otro video más hoy lo voy a subir más tarde más adelante el tema es que lo que quiero es hablar de este tema que nada que a todo el mundo lo tenía bastante apremia bastante como muy preocupado y lo entiendo porque es muy molesto querer jugar y que se te cierre el juego o que te digan mantenimiento cuando tus amigos están jugando lo sé bueno por eso hice este video ahora en un rato vamos a tener otro video más muy OP es un video es un video del primo triospoiler no triospoiler bueno le pedí a uno de los mejores primos del mundo que ya lo tuve en el canal una vez y les encantó el video bueno por eso buscar a la misma persona le pedí que me grabe las partidas de las 500 a las 1000 copas todas son un montón de partidas ok no las voy a perder todas pero hice un resumen de las 5 a 6 mejores y como va progresando de las 500 hasta las 600 y pico 600 y pico 800 y pico 900 y pico como va progresando y como el nivel de los niveles va aumentando y de que forma juegan con que estrategia una de agro presión y otra no bueno eso es el otro video de hoy ok tenemos dos videos de Brawl Stars hoy este es por una emergencia para que lo puedan solucionar y el segundo va a ser mucho más de estrategia y gameplay chicos nos vemos